Tras conocer la fatal noticia, la familia de Miguel Pajares se ha mostrado triste pero muy orgullosos de que su hermano misionero desde su juventud haya logrado captar la atención de toda la sociedad, dando a conocer la situación real que atraviesan países como Liberia, donde él prestaba su labor. Nos ha cogido una sorpresa muy triste que nos ha dejado rotos. Después de estar aquí y de los nuevos medicamentos y las noticias que estamos teniendo, pues teníamos esperanza de que siguiera adelante, pero no ha podido ser, ¿qué vamos a hacer? Hay que aceptarlo. Estamos apenados, en cierta manera no esperábamos, teníamos más esperanza de que saliera hacia adelante, aunque conocíamos de su gravedad, de la enfermedad. Innumerables han sido las muestras de cariño de amigos y vecinos que han querido acompañar a la familia en esta triste jornada. Todas las esperanzas estaban puestas en las atenciones médicas que Miguel recibía desde el pasado jueves en España. A pesar de que por expreso deseo del propio Miguel, los partes médicos no se han hecho públicos, fuentes cercanas hablaban de estabilidad con ausencia de fiebres y hemorragias, signos favorables para su recuperación. Los informes que estábamos teniendo era que estaba estable, incluso mejorando, sin fiebre, pensábamos que se recuperaría con los nuevos medios que hay, pero la esperanza no la hemos perdido nunca. A la espera de lo que sucederá con los restos mortales del misionero, su familia adelantaba que debido al caso especial del que se trata deberá cumplir con un protocolo de actuación siendo incinerado. Posteriormente, sus cenizas descansarán en el Panteón de los Hermanos de la Orden, a la que Miguel Pajares ha prestado servicio como misionero. Después de incinerarse, los restos irán al Panteón de los Hermanos. Agradecidos por el interés que el estado de salud de Miguel ha despertado en toda la sociedad, la familia espera poder descansar para recuperarse en la medida de lo posible de este lamentable final. Gracias por ver el video.